Hay noticias de actualidad que no son las de siempre, que los médicos están en la suya con la ARS, que la violencia, que cuáles son, a ver, a ver, a ver, sorprende, espérate, aquí acierto una, a ver, aquí adivino una, a ver, la masiva afiliación en la fuerza del pueblo de miembros del PNB. Eso está, eso está en veremos, porque aquí hay un pleito, de un lado dicen que sí, del otro lado dicen que no, de un lado dicen que es un abuso, yo creo que hay un poco de todo. ¿Qué tú crees? ¿Se inscribieron ellos en la fuerza del pueblo? ¿Los inscribieron a ellos en la fuerza del pueblo? Mira, la realidad es que los padrones de los partidos de este país son un desastre, y quiero con esto hacer un disclaimer a favor de la Junta Central Electoral. ¿Dónde lo consultaste tú? Vamos a ver, lo primero que la gente tiene que, porque yo no he hecho nada, yo te he leído a ti, he leído a Cabada, he leído a todo el mundo, y yo veo que aparece la fotito con la afiliación y tal. La consulta que ustedes están haciendo es, ¿en las páginas de los partidos o en la página de la Junta Central Electoral? No, 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 en las páginas de los partidos se puede hacer, se puede verificar, y obviamente también en la Junta Central Electoral, porque es que la Junta recibe lo que los partidos le dan. Pero está verificado que en el padrón, porque son dos cosas distintas, evidentemente el partido puede afiliar a quien le dé la gana escondidas, hasta te pueden afiliar a ti. Pero yo creo que eso está mal. Ese padrón, claro, no, está fatal. Ese padrón después lo mandan a la Junta Central Electoral, y que es lo que tengo entendido que dice la ley, que sirve el último empadronamiento, valga la redundancia, donde tú te hayas empadronado. O sea, que si tú figuras en tres partidos políticos, y llega un cuarto partido político contigo afiliado, las otras afiliaciones anteriores para la Junta Central Electoral quedan anuladas, y cuenta la última afiliación que tú tengas en el último partido. ¿Ok? ¿Tú crees? Entonces, sí, 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 eso es así. Ojalá, no sé, alguien que nos esté escuchando, que nos edifique sobre el tema. Si eso es así, y un partido político como la Fuerza del Pueblo afilió, sin conocimiento de ellos, por ejemplo, a un AVE, y mandó a la Junta Central Electoral para fines legales, según el tema de la Junta, cuenta el último sitio donde tú estés empadronado. No sé cómo hará la Junta para verificar que ese empadronamiento en la Fuerza del Pueblo es porque el susodicho lo hizo o lo autorizó, y no se le ocurrió a alguien de la Fuerza del Pueblo, pues, hacerlo. ¿Ok? Como quiera, la solución es que mañana el PLD presente su padrón y en el mismo esté otra vez AVE, porque entonces el anterior ya no cuenta. Pero en el camino, en el camino, si a la Junta Central Electoral llegó ese padrón de la Fuerza del Pueblo, para fines de junta, en este momento figura AVE. Digo, ¿AVE? Ahí está el detalle. ¿Qué busca AVE Martínez? Inscrito en la Fuerza del Pueblo. De hecho, tengo incluso un print screen que dice que fue inscrito el 10, perdón, el 31 de octubre a las 7 y 18 de la noche del año 2022. Entonces, eso se sabe muy fácil quién lo escribió, porque eso tiene que dejar algún tipo de rastro electrónico, ¿verdad? Digo yo, claro, pero mientras todo eso se hace, están ambos partidos tirándose los trapitos sucios. Porque no es solamente AVE que está inscrito, está inscrita, que de hecho fue la que dio la voz de alarma, Tessy Sánchez, que es una de las personas que maneja las comunicaciones de Abel. Ella fue la primera que denunció estar en un padrón donde ella nunca se inscribió ni dio la autorización para que la inscribieran. Mientras que la Fuerza del Pueblo dice que todo es un montaje que se ha hecho a propósito. ¿Para qué? Que se ha hecho a propósito para provocar lo que está sucediendo ahora. Y es que la gente piensa, entiende que la Fuerza del Pueblo ha abultado su padrón, inscribiendo gente que no los ha autorizado. Eso, déjame decirte, si se buscaba eso, lo lograron. Vamos a ser realistas, porque a ver cómo desmienten ahora que en su padrón no figura gente como Abel y como Tessy, por ejemplo. Bueno, ellos dicen que lo han hecho a propósito, que se han inscrito ellos mismos. Y yo pienso lo que dices tú, es muy fácil, no muy fácil, pero requiere simplemente de una verificación digital, electrónica, un rastreo para saber quién lo hizo, desde dónde se hizo, o sea, el IP de esa máquina, no sé, hay formas de verificar. Además, ¿qué pueden buscar, qué pueden ganar ellos inscribiéndose en un partido que no le corresponde, además de generar este chisme? O sea, no sé, no sé, me parece como que muy burdo y muy como que rebuscado todo. No sé, a lo mejor, mira, la política es a veces tan sucia en estos aspectos que hasta no me extrañaría ninguna de las opciones. Ok, ninguna de ellas me extrañaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!